hola hola mis amores cómo están bienvenidos nuevamente aquí a este su canal de uñas cremoraños hijas y chávez el día de hoy les traigo una aventura a través del tiempo esto es un reto que me puso mi hermosa nancy guzmán y les voy a estar compartiendo tres años de experiencia en este maravilloso mundo de las uñas lo que yo he ido aprendiendo y lo que les he estado compartiendo poco a poco como ven aquí este les estoy enseñando mis primeros encapsulados mis primeros nail art mis primeras este uñas esculturales mis sueños con ti poquito a poquito voy a estar este compartiéndoles espero que les guste este vídeo yo el vídeo lo vi el de mi hermosa nancy michula preciosa lo vi y me emocionó mucho la verdad cuando lo vi se me hizo súper padrísimo que ella compartiera con nosotros sus inicios ese vídeo me encantó y al final cuando ella me nominó la verdad yo me sentí muy agradecida de que lo hiciera y bueno no me había ayudado el tiempo de recopilar todas las fotos pero bueno aquí lo tienen ya mis niñas mi hermosa nancy muchísimas gracias por haberme nominado en cajita de descripción voy a estarles compartiendo el enlace para que ustedes vean su vídeo de ella y las voy a estar dejando los nombres de mis nominadas espero que disfruten este vídeo mis amores y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo que diosito me las cuide me las bendiga me las proteja y me las llene de bendiciones las quiero mucho besitos bye bye y 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